Se registró un tiroteo en la escuela privada de la iglesia Covenant Presbyterian, localizada en Nashville, Tennessee. De acuerdo con datos de las primeras indagatorias del Departamento de Policía de Nashville, se informa que al alumnado lograron evacuarlo y se encuentran con sus familiares en la iglesia Woodmont Baptist. Este hecho dejó varios heridos y lamentablemente también fallecidos, así lo indicó el Departamento de Bomberos. Según la información referida por medios locales, han mencionado que tres niños fueron fallecidos cuando llegaron al hospital más cercano. En cuanto al responsable de los hechos, se conoce que fue abatido mortalmente, así lo declararon las autoridades del lugar. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.